¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Esta facultad se lo comento. Se establece en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo cuarto, en el que se establece que las cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y las entidades del gobierno federal mediante pregunta por escrito, la cual deberá de ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. En este sentido, le comento que el pasado 7 de marzo el funcionario federal envió las respuestas por escrito a la Cámara Baja, y se encuentran publicadas en la Gaceta Oficial, que usted puede consultar en la página web de la Cámara de Diputados, que es www.diputados.gov.mx. Sin embargo, con el fin de ampliar esta información y resolver también dudas de los legisladores que pertenecen a los diferentes grupos parlamentarios, el día de hoy se llevará a cabo esta reunión de trabajo con el funcionario público. Y en virtud de que algunas preguntas que le fueron formuladas al director de Pemex, y que plantean implicaciones que concernen al ámbito competencial y jurisdiccional de la Procuraduría General de la República, los legisladores consideraron oportuno y conveniente que en esta reunión de trabajo también participara el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, a fin de que aportara la información correspondiente. Por ello, la importancia de esta reunión de trabajo de los órganos legislativos en la que participarán los funcionarios federales y en las que tendrán oportunidad también de responder cuestionamientos de las y los legisladores, que pertenecen a los diferentes grupos parlamentarios y a estos órganos legislativos que le he comentado. Pero también es importante que usted sepa que en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del pasado 6 de marzo, también se aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política en el cual se establece cuál es el formato que se estará llevando a cabo en esta reunión de trabajo para que haya mayor coordinación y todos tengan participación. Una reunión plural como se establece en este acuerdo parlamentario. Hay que señalar que dentro de este acuerdo se establece que habrá un formato el cual se estará sujetando a diversos requisitos. Uno de ellos es que esté establecido que cada uno de los invitados en esta reunión de trabajo, que en este caso es el Director General de Pemex y el Procurador General de la República, estarán hablando de su posicionamiento de respuestas que se han anticipado. Después de este posicionamiento también escucharemos el posicionamiento de los diversos grupos parlamentarios, que en la Cámara Baja son siete. Después de estos posicionamientos se abre la ronda de preguntas. Estas serán dos, en las cuales en la primera ronda de preguntas estarán realizando cuestionamientos por parte de los grupos parlamentarios de los siete. Posteriormente, en la segunda ronda de preguntas, solo serán de manera creciente tres grupos parlamentarios, que son los que tienen mayoría en esta Cámara Baja. Posteriormente, se estarán dando respuestas y cada una de las respuestas que se dé será un tiempo de cuatro minutos. Usted lo podrá escuchar de manera atenta ya que estaremos llegando a toda la República Mexicana. Y también a través de nuestras redes sociales, donde también usted puede darle este puntual seguimiento. Yo le invito a que nos acompañe, ya que hemos escuchado que en estos momentos está dando inicio la reunión de trabajo. Le agradezco que nos acompañe y que siga bien informado de esta actividad legislativa. El acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 6 de marzo de 2014 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45, numeral 6, inciso G de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 158, numeral 1, fracción 11 y 198, ambos del reglamento de la Cámara de Diputados, se realiza la presente reunión de trabajo con el maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, y licenciado Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, con la Comisión de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las Comisiones Especiales de Cuenca de Burgos y de Prevención, Conservación y, en su caso, Restauración del Medio Ambiente en las Entidades Federativas, donde se ubican las instalaciones de Pemex. Solicito a la Secretaría dar lectura únicamente a los resolutivos del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el formato a que se sujetará la reunión de trabajo. Resolutivos del acuerdo. Primero, el presente acuerdo establece el formato a que se sujetará la reunión de trabajo que sostendrán el director general de Pemex y el procurador general de la República con la Comisión de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las Comisiones Especiales de Cuenca de Burgos y de Prevención, Conservación y, en su caso, Restauración del Medio Ambiente en las Entidades Federativas, donde se ubican las instalaciones de Pemex, la cual tendrá lugar el lunes 10 de marzo a partir de las 18 horas. Segundo, el formato al que se sujetará la reunión de trabajo será el siguiente. El presidente de la Comisión de Energía dará lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establece el formato de la reunión de trabajo y ofrecerá el mensaje correspondiente a la instalación de la reunión y la apertura de los trabajos. Posteriormente, habrá un mensaje por parte de los presidentes de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Especiales de Cuenca de Burgos y de Prevención, Conservación y, en su caso, Restauración del Medio Ambiente en las Entidades Federativas, donde se ubican las instalaciones de Pemex, hasta por cinco minutos cada uno. Acto seguido, habrá una ronda de intervenciones iniciales de los funcionarios públicos invitados a la reunión y los grupos parlamentarios, hasta por siete minutos, en el siguiente orden. Director General de Pemex, Procurador General de la República, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Posteriormente, se abrirá una primera ronda de preguntas en las que los grupos parlamentarios, en orden decreciente, podrán exponer sus cuestionamientos. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Acto seguido, se abrirá una segunda ronda de preguntas en las que los grupos parlamentarios, en orden creciente, podrán exponer sus cuestionamientos. Primero, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, luego el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tercero, las intervenciones en las dos rondas de preguntas se desarrollarán de la forma siguiente. Pregunta de cada grupo parlamentario hasta por cuatro minutos, respuesta de los funcionarios hasta por cuatro minutos cada uno en su caso. Cuarto, durante la reunión de trabajo, materia del presente acuerdo, únicamente tendrán lugar las intervenciones descritas y sólo se podrá conceder el uso de la palabra por alusiones personales. Quinto, corresponderá a la presidencia de la Junta Directiva de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados velar por el cumplimiento del presente acuerdo. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2014. En atención a la petición de diputados presentes, se les propone una modificación al formato antes leído, a fin de que los funcionarios invitados a esta reunión respondan y que se planteen en una sola intervención de diez minutos al final de cada ronda de preguntas. Solicito a la diputada que lo ponga a consideración de los presentes. Se pone en consideración de los presentes la modificación al formato de conducción de esta reunión a fin de que los funcionarios invitados a esta reunión respondan los cuestionamientos que se les planteen en una sola intervención de diez minutos al final de cada ronda de preguntas. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Quienes estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa. Se aprueba el cambio propuesto al formato de conducción de esta reunión. Maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos y licenciado Jesús Murillo Karam, procurador general de la República. Hago de su conocimiento que ambos asisten ante esta soberanía bajo protesta de decir verdad de capítulo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pido al maestro Emilio Lozoya Austin, así como al licenciado Jesús Murillo Karam, ponerse de pie. Maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos y licenciado Jesús Murillo Karam, procurador general de la República. En los términos de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protestan de decir verdad ante esta Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Enterado ustedes de los alcances y consecuencias de ellos, si así no lo hiciere, que la Nación se lo demande. Quisiera agradecer puntualmente al maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, el gran respeto y disposición que ha demostrado con esta soberanía al mandarnos las respuestas que le hicieron llegar a las preguntas que le hiciera llegar a esta H. Cámara de Diputados por el acuerdo que aprobara el Pleno con fecha 4 de marzo. El viernes pasado recibimos respuesta puntual a los cuestionamientos que hicieron los compañeros diputados federales, mismas que aparecen publicadas en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, y todavía, y aún a pesar de que el acuerdo de fecha 16 de marzo recibiera la posibilidad de que respondiera verbalmente en esta reunión de trabajo, el señor director general de Pemex tuvo a bien enviar a esta Cámara de Diputados respuestas puntuales por escrito. Agradecemos su disponibilidad y su presencia, señor director general. De igual manera, agradezco la amplia disposición que ha demostrado el licenciado Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, al resistir a esta reunión de trabajo. De hecho, acaba de llegar de un viaje larguísimo. Señor procurador, muchísimas gracias. Los diputados nos sentimos muy orgullosos de que un excompañero demuestre su amplia colaboración para acudir a esta que es su casa, la Honorable Cámara de Diputados. Bienvenido, muchas gracias. Para dar cumplimiento al acuerdo que norma esta reunión, se concede la palabra a la diputada Lourdes Adriana López Moreno, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hasta por cinco minutos. La diputada Lourdes Adriana López Moreno, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no se encuentra presente. Gracias, diputada. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Una disculpa, pero estaba hasta allá en la orillita y tardé en subir. Primeramente, agradecer a la Comisión de Energía por considerar la participación de la Comisión de Medio Ambiente. Creo que, sin lugar a dudas, hablar de estos temas de manera transversal y sobre todo considerando la perspectiva de sustentabilidad en un país con la biodiversidad y con la que cuenta México es de suma importancia. Posteriormente, pues desde luego, agradecer la presencia de los titulares de Pemex y de PGR para atender esta comparecencia. Creo que es muy importante que en estos temas estemos todos dispuestos a dar la cara, hablar de frente y sobre todo a dar las respuestas. No que la Cámara de Diputados espera, sino que la sociedad mexicana necesita escuchar. Comentarles que en la Comisión de Medio Ambiente estamos conscientes de la importancia que tiene el desarrollo energético de nuestro país, pero sobre todo estamos preocupados por la necesidad de que es con completa y total responsabilidad y cumplimiento a la normatividad ambiental de nuestro país. Y sobre todo con la convicción de que debemos dar prioridad a la conservación de nuestros recursos naturales y particularmente a partir de la recién reforma energética y de que en su momento estaremos trabajando en las leyes secundarias correspondientes, pues es muy importante para nosotros como comisión y aprovecho el espacio para comentarlo, participar en la determinación, en la dictaminación de estas leyes secundarias para garantizar que éstas tengan realmente una perspectiva ambiental que se requiere, insisto, para conservar la riqueza natural de nuestro país. Particularmente tenemos preocupación y quiero comentarlo en esta intervención por el tema de fracturación hidráulica del famoso fracking, donde la Comisión de Medio Ambiente pues quiere hacer énfasis en la necesidad de considerar la importancia del cuidado de un recurso que es, me atrevería a decir, el principal para garantizar la subsistencia del ser humano y se trata del agua. Sobre todo porque sabemos que en esta fracturación hidráulica la cantidad de litros de agua que se utilizan para lograr la fracturación de roca es bastante, bastante grande y nos preocupa que logremos garantizar que esta tecnología, en caso de que sea la que se utilice en nuestro país, además de cumplir con la normatividad ambiental, y perdón que insista tanto en eso de cumplir con la normatividad ambiental, pero creo que realmente es importante, sobre todo tratándose del desarrollo energético de nuestro país. Me parece que necesitamos garantizar como país primeramente el abasto de agua para consumo humano y sobre todo en una zona como donde se prevé la utilización de esta tecnología, que es la zona noreste del país, garantizar también el abasto para actividades agropecuarias. Entonces, sí nos preocuparía muchísimo que atender una tecnología de fracturación para la obtención de gas shale de repente llegue a tener prioridad por encima de las necesidades de consumo humano. Insisto en la puntualidad de garantía, porque son zonas en el país donde ya estamos en un momento en el que el abasto de agua es complicado, entonces, ¿cómo vamos a justificar a la sociedad mexicana que estamos destinando cantidades importantes del vital líquido para atender una obtención de gas shale y no para obtener o para garantizar el consumo del abasto humano? Por otro lado, también nos preocupa que no solamente se utiliza agua, sino que se habla de mezclar algunos químicos, algunas sustancias químicas que se utilizan para esta práctica exploratoria y nos preocupa, obviamente, porque hemos escuchado, al no ser una práctica que se realice actualmente en nuestro país o al menos no en la cantidad de tapas y con las sustancias químicas que se requieren para la obtención de gas shale, sí nos preocupa que no vaya a generar una contaminación de agua cuyo ejercicio de remediación se ha complicado. Lo comento porque también hemos recibido en la comisión una serie de denuncias, quejas que hemos canalizado ante las autoridades correspondientes en torno a las acciones de bioremediación en las que muchas veces la paraestatal, pues su ejercicio de respuesta es un poco limitado o lento y necesitamos también dar garantías que la bioremediación a las zonas afectadas por actividades de Pemex se garantice. Entonces, todo esto insistiría en el sentido de que la preocupación de las diputadas y los diputados que integramos la Comisión de Medio Ambiente está centrada en que podamos participar en todos estos ejercicios relacionados con el tema energético para que estos se realicen, insistiría, con perspectiva ambiental y no solamente con un enfoque de desarrollo económico. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Lourdes Adriana López Moreno, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para ofrecer un mensaje inicial se concede la palabra al diputado Héctor García García, presidente de la Comisión Especial Cuenca de Burgos, hasta por cinco minutos. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Buenas tardes, licenciado Jesús Murillo Karam, procurador general de Justicia, licenciado Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex, sean ustedes bienvenidos, compañeras y compañeros diputados. Esta reunión de trabajo reviste la mayor de las importancias para lograr los entendimientos necesarios y establecer los puentes de interlocución adecuados que permitan, desde el ámbito de nuestra competencia y en el marco de la división de poderes, imprimir el impulso necesario a las acciones públicas y reformas legislativas que obtienen lo establecido en la ley fundamental. A partir de la reciente reforma energética, reforma entre cuyos ejes centrales se encuentra la transformación de petróleos mexicanos en una empresa productiva del Estado, una empresa fuerte, financieramente viable, tecnológicamente moderna, corporativamente transparente necesariamente, económicamente competitiva y socialmente responsable. coincidimos en que la necesidad de potenciar el desarrollo económico del país y mejorar la calidad de vida de los mexicanos es el objetivo de fortalecer a la industria petrolera de gas natural, refinación y petroquímica. Con el afán de aumentar su competitividad y asegurar el abasto de combustibles a precios de igual forma competitivas. En este sentido, la Cuenca de Burgos se inscribe como uno de los grandes retos que debemos afrontar, pero también como una gran oportunidad para los mexicanos. Comprende 12 municipios de Coahuila, 10 de Nuevo León y 12 de Tamaulipas. Cuenta con 120 mil kilómetros cuadrados y tiene su epicentro en el pequeño municipio de Burgos, en el Estado de Tamaulipas. Esta cuenca es una importante oportunidad para incrementar la economía regional y nacional. De acuerdo a los expertos, contiene 6 mil millones de pies cúbicos de gas, lo que convierte en la reserva de gas natural no asociada directamente al petróleo más importante del país. La proyección en perforación para el periodo 2010-2027 fue de 1.600 pozos en la zona. Con la nueva reforma energética, dichas perforaciones serán mucho mayores y por lo tanto generarán miles de empleos. El activo integral Burgos alcanzó en diciembre pasado una producción de 1.400 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, cifra que equivale a la cuarta parte de la producción nacional. La cuenca de Burgos, sin duda, es la fuente más inmediata de volúmenes adicionales de gas natural que permitirán moderar las crecientes importaciones netas de este combustible. En este sentido, es de señalarse que esta comisión tiene especial interés en el impacto que tendrá la estrategia de petróleo mexicanos para mejorar la vida, la calidad de vida y ampliar las posibilidades de desarrollo de las y los mexicanos en esta región, así como las herramientas y medidas preventivas que se instrumentarán para evitar el impacto ambiental y el deterioro al medio ambiente. La preocupación central de las y los legisladores es el impacto que tendrá, de igual forma, la reforma constitucional y, desde luego, las previstas en las leyes secundarias para la cuenca de Burgos y sus pobladores. De vital importancia es que las proyecciones y cálculos esperados en beneficio de la economía nacional vayan en conjunto con la atención de las necesidades y demandas de la región con un principio de equidad social y distributiva. Consideramos una condición sine qua non que las reformas a las leyes secundarias universal, un alto espíritu nacionalista que salvaguarde la soberanía nacional y que en la letra y en los hechos los intereses del Estado coincidan con los intereses de la Nación. El sentido de pertenencia del que se pretende dotar a petróleos mexicanos requiere rebasar los límites del discurso para ir a una política pública unificadora, integradora, incluyente y perspectiva social que restablezca la confianza ciudadana y de paso a una relación virtuosa de beneficios tangibles. Los trabajos de Pemex en la cuenca de Burgos así como las nuevas figuras jurídicas y modalidades de asociación deben traducirse además en mejores oportunidades de empleo, en posibilidades reales de capacitación para la mano de obra regional en sus diferentes niveles, en impulsar el crecimiento y fortalecer a la macro, mediana, pequeña y microempresa. La reforma requiere no sólo ser legal sino también legítima y para ello la confianza de las y los ciudadanos es fundamental. Pemex, la empresa de los mexicanos debe aprovechar esta gran oportunidad que es la reforma energética y sus leyes secundarias para hacer más tangible el beneficio a todos los mexicanos. La cuenca de Burgos requiere no sólo normas jurídicas acordes a los nuevos tiempos. Tecnología de punta y estrategias financieras requiere sensibilidad para sus pobladores, compromiso ético y social con su desarrollo y de su seguridad. Estamos seguros que con la voluntad del Ejecutivo Federal, la Dirección de Petróleos Mexicanos y de los actores políticos en esta Cámara de Diputados lograremos la construcción de un México mejor y más justo para todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano de la Comisión Especial de Prevención, Conservación y Restauración del Medio Ambiente y las entidades federativas en donde se ubican las instituciones de Pemex hasta por cinco minutos. Muy buenas tardes, Maestro Emilio Lozoya Austin, Director General de Pemex, sea usted bienvenido. Licenciado Jesús Murillo Caram, Procurador de la General de la República, sea usted bienvenido. A nombre de la Comisión Especial de Prevención, Conservación y en su caso Restauración del Medio Ambiente, en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex, doy a ustedes la más cordial bienvenida a esta Cámara de Diputados. Distinguidos funcionarios, el desarrollo de la industria petrolera en nuestro país enfrenta enormes desafíos, las consecuencias sociales, ambientales y climáticas que generan por la explotación de los recursos energéticos, sigue siendo causa de gran preocupación para cientos de comunidades a lo largo y ancho del territorio. Mantener los niveles de producción y reponer las reservas de hidrocarburos implican desarrollar cuencas petroleras ubicadas en regiones ambientales sensibles y en algunos casos de enorme complejidad socioeconómica. De la misma manera, el abasto de combustible en todo el país obliga a la construcción de obras de infraestructura que pueden generar impactos considerables. Por ello, Pemex está obligada a construir una relación armónica en las comunidades en las que lleva a cabo sus actividades, tratando de conciliar los intereses de los diversos actores que se ven afectados. La Comisión Especial que me honro presidir ha buscado ser un puente entre Pemex y las comunidades asentadas en las localidades con actividad petrolera. A través de reuniones de trabajo, talleres, visitas a instalaciones, centro de producción y localidades, las y los legisladores que formamos parte de esta comisión, hemos conocido en carne propia algunos de los impactos que la explotación de hidrocarburos tiene en distintas regiones del país. Esta labor nos ha permitido profundizar en las estructuras, los procesos, los avances tecnológicos que lleva a cabo Pemex para tratar de disminuir los impactos de sus actividades y encontrar mecanismos adecuados para compensar las afectaciones. Sin lugar a duda aún falta mucho por hacer, pero sabemos que existe la voluntad de construir un modelo más incluyente y transparente de gestión social comunitaria. Reconocemos los esfuerzos de la parestatal por implementar una estrategia integral de protección ambiental y remediación social y económica por parte de su quehacer cotidiano. Sostenemos que debemos continuar el proceso de indemnización de afectados a través del desarrollo de proyectos productivos que permitan resarcir los daños. Asimismo, pensamos que se debe redoblar esfuerzos para mejorar las condiciones entre los poderes del Estado con el fin de perfeccionar la operación de un modelo de desarrollo comunitario sustentable que establezca una relación de corresponsabilidad con el objeto de mejorar las condiciones de vida de la gente de las entidades federativas y de los municipios donde se ubican las instalaciones de Pemex. La reforma constitucional en materia energética recientemente aprobada estableció la incorporación de criterios y mejores prácticas en los temas de eficiencia de uso de energía disminución en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero baja generación de residuos y emisiones así como una menor huella de carbono en todos los procesos incluyó también la necesidad de promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios así como la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos. Este nuevo marco constitucional abre la oportunidad para que las leyes secundarias se refuercen las iniciativas de conservación evaluación del desempeño y compensación ambiental se profundicen las actividades de reforestación se intensifiquen las actividades de remediación del suelo se mejore la calidad del monitoreo para la prevención de derrames de hidrocarburos y se continúen las labores de capacitación en materia de seguridad industrial y prevención de accidentes. En una palabra el nuevo marco legal que habremos de discutir y aprobar debe considerar como prioritario el cumplimiento de los criterios de responsabilidad social y de mutuo beneficio para los estados municipios y comunidades afectadas por la actividad petrolera no sólo por parte de Pemex sino ahora también por parte de las empresas privadas que habrán de operar durante los próximos años por lo anterior su presencia este día en la Cámara de Diputados es vital para profundizar sobre los programas políticas y acciones que ya se están llevando a cabo en estos rubros pero también conocer las perspectivas que la paraestatal asegurará el cumplimiento de sus compromisos en materia de sustentabilidad ambiental delineados por la reforma energética recientemente aprobada no puedo terminar mi presentación si no manifiesto mi interés por esclarecer lo sucedido en el caso de Oceanografía el cual sabemos que se encuentra en su curso legal y estoy segura que la autoridad competente determinará la responsabilidad en su caso de la misma forma reitero mi preocupación y mi solidaridad con miles de empleados afectados de la empresa Oceanografía cuya situación laboral hoy en día es incierta derivado del anterior estos trabajadores han parado sus actividades y han tenido que desembargar por la carencia de alimentos en las embarcaciones situándose en frente de las instalaciones de Oceanografía exigiendo sus pagos y sus prestaciones legales abogo ante ustedes para garantizar el derecho a una estabilidad laboral de quienes hoy se encuentran directamente afectados y también por la preocupante situación de miles de personas de mi ciudad natal ciudad del Carmen que indirectamente dependen de esta actividad sustento de economías familiares señores funcionados funcionarios apegados al marco legal espero que pronto tengamos respuesta al mismo sean ustedes nuevamente bienvenidos muchas gracias muchas gracias diputada Rocío Adriana Abreu en cumplimiento al acuerdo que norma esta comparecencia y para efectos de la ronda de intervenciones iniciales se concede la palabra al maestro Emilio Lozoya general de petróleos mexicanos hasta por siete minutos saludo con respeto a todos los miembros del presidio señor procurador los señores legisladores miembros del presidio señoras y señoras legisladores acudo a esta reunión de trabajo con las comisiones de energía de medio ambiente y recursos naturales y las comisiones especiales de cuenca de burgos y de prevención conservación y en su caso restauración del medio ambiente y me dirijo a esta soberanía en cumplimiento de los acuerdos emitidos por esta honorable cámara de diputados y su junta de coordinación política las fracciones que integran esta representación han hecho llegar a la dirección general de petróleos mexicanos una serie de preguntas sobre diversos temas relacionados con el funcionamiento de petróleos mexicanos para dar contenido a esta reunión de trabajo dado el número de preguntas 55 en total y el grado de detalle de la información requerida resulta evidente que en el tiempo asignado para esta primera intervención de un servidor será imposible abordarlas todas por ello me permitiré agrupar la mayor parte de ellas en dos grandes rubros y hacer un comentario general en cada caso en el entendido en que en el curso de la reunión atenderé las cuestiones específicas que las señoras y señores legisladores consideren pertinente plantearnos quisiera comenzar refiriéndome a las preguntas que se refieren al otorgamiento de contratos por parte de Pemex a diversas empresas y particularmente a la empresa Oceanografía S.A. de C.V. quiero señalar en primer término que los acontecimientos recientes vinculados a la empresa Oceanografía no han afectado las operaciones cotidianas de nuestra empresa Petróleos Mexicanos esta se desarrolla en plena normalidad con la colaboración de proveedores contratistas e instituciones financieras en cumplimiento del mandato legal de Pemex de generar valor económico para la sociedad mexicana con responsabilidad social y ambiental desde el primer momento Petróleos Mexicanos ha brindado su total apoyo a la Procuraduría General de la República aportando todos los elementos a su alcance para coadyuvar con su función de tutelar los intereses de la sociedad y aprovecho esta ocasión para ratificar el compromiso de Petróleos Mexicanos de colaborar con las autoridades competentes aportando la información y elementos de juicio que permitan la persecución y castigo de aquellos delitos que pudieran haberse cometido cabe señalar que las presuntas actividades irregulares desplegadas por la empresa Oceanografía son un caso aislado cuyas responsabilidades se deslindarán ante las instancias competentes reitero asimismo el compromiso de la actual administración de Pemex con la transparencia y la rendición de cuentas así como con la condena a cualquier acto de corrupción o actividad al margen de la ley la administración de Pemex será inflexible con transparencia en sus contrataciones la transparencia y la rendición de cuentas son premisas fundamentales para cumplir puntualmente con nuestras obligaciones y compromisos todos y cada uno de los miles de contratos y asignaciones que hace Pemex cada año se sujetan a los procesos y autorizaciones que establece la normatividad vigente adicionalmente la actividad de Pemex es vigilada constantemente como lo prueba la realización sistemática de auditorías tanto por parte de la auditoría superior de la federación como por el órgano interno de control dependiente de la Secretaría de la Función Pública la enorme mayoría de estas auditorías arrojan resultados positivos sobre la observancia de la normatividad y en los casos en los que se detecta alguna irregularidad se procede a la sanción correspondiente tal es el caso también en las instancias en las cuales se asignan los contratos de forma directa como en varios de los incluidos en las preguntas que han tenido a bien a formular los señores diputados un ejemplo de esto son los contratos asignados a la empresa Cidril para el arrendamiento de cuatro plataformas autoelevables para perforación en aguas someras sobre los que versa una de las preguntas como es sabido el mercado internacional de estas plataformas autoelevables enfrenta una aguda escasez de equipos de perforación desde hace varios años por lo que después de declarar de ciertas varias licitaciones se procedió a la asignación directa no sin antes presentar una justificación y recabar las autorizaciones que la normatividad prevé al margen de lo anterior es un hecho que la sociedad reclama con justicia cada vez mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos y exige también un esfuerzo permanente para elevar la eficacia y la eficiencia de las empresas del Estado es por ello para avanzar en materia de transparencia y de eficiencia en el ejercicio del gasto público que hemos propuesto al Consejo de Administración de Pemex y este ya lo ha aprobado la creación de una dirección corporativa de procura y abastecimiento que no implica el crecimiento en la plantilla laboral y que tendrá a su cargo las adquisiciones de bienes y servicios y la contratación de obra para toda la empresa con esta reorganización del proceso de procura se homologarán procedimientos se tendrá una más sistemática captura y análisis de información de proveedores y se separará la decisión de qué comprar y de quienes lo compran esto no sólo se traducirá desde este mismo año en importantes ahorros para petróleos mexicanos sino que contribuirá a ser aún más transparente las acciones el segundo conjunto de temas a los que me quiero referir es al que tiene que ver con el posible impacto de la reforma energética tanto sobre Pemex como sobre la economía en general y los trabajadores de petróleos mexicanos empiezo por este último tema la reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión y por las legislaturas estatales establece claramente que en el proceso se convertirá Pemex en una empresa productiva del Estado y los derechos de los trabajadores se respetarán íntegramente esto implica que el contrato colectivo sigue y seguirá vigente en todas las cláusulas y que las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores se mantendrán sin cambio una segunda inquietud presente en el cuestionario formulado tiene que ver con el impacto de la reforma sobre Pemex si bien deberemos esperar a que este honorable Congreso de la Unión emita una legislación secundaria en dicha materia es posible prever ya algunas consecuencias de la reforma el cambio más evidente es que habrá después de 75 años más participantes en nuestra industria esto sin duda representa un gran reto para petróleos mexicanos la reforma sin embargo dota a Pemex de las herramientas para enfrentarlo entre ellas la ronda cero que está en proceso dentro de los tiempos marcados por la constitución así mismo la mayor autonomía administrativa y de gestión y el nuevo régimen fiscal que se irán estableciendo en los próximos meses una indicación clara de que el objetivo estratégico es fortalecer a petróleos mexicanos está en el hecho de que este año se ejercerá el mayor presupuesto de inversión en la historia de nuestra empresa el escenario previsible es un Pemex más fuerte más productivo participando en una industria en crecimiento para el bien de nuestro país por lo que hace el impacto de la reforma en la economía quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión las estimaciones técnicas que hemos hecho muestran que el aprovechamiento óptimo del total del potencial del país en materia de hidrocarburos requiere de una inversión de más del doble de lo que actualmente invierte petróleos mexicanos en exploración y producción de esta manera la reforma abre un espacio de inversión equivalente a cerca del 2% del PIB que irá aprovechándose paulatinamente y que sin duda hará una diferencia significativa en el nivel macroeconómico tanto en términos de inversión total como de crecimiento del PIB y del empleo Pemex en suma seguirá siendo un eje central de una industria petrolera dinámica y en expansión en beneficio de todos los mexicanos quedo a sus órdenes para un diálogo abierto que estoy seguro resultará fructífero por su atención muchas gracias muchas gracias señor director de petróleos mexicanos tiene la palabra el licenciado Jesús Murillo Carran procurador general de la república hasta por 7 minutos gracias muchas gracias primero que nada déjenme darles las gracias por darme la oportunidad de volver a este lugar alguno diría gracias aunque sea aunque sea para sentarme en el banco para preguntarme muchas gracias a los coordinadores parlamentarios que están presentes a los presidentes de las comisiones a todos los legisladores y decirles que mi participación tiene que ver con lo que le toca al procurador que es la búsqueda de quienes hayan cometido conductas que estén tipificadas como delitos pero en casos como este en el que la trascendencia de la búsqueda de responsabilidades pudiera afectar seriamente el desarrollo adecuado de partes fundamentales de la sociedad la procuraduría tiene que actuar con mucho más responsabilidad y desde el momento en que la falta de pago de un 10% de fianzas prendió las alarmas del banco y encontró que los documentos estaban garantizando el posible pago de un adeudo eran falsificados y que esto alerta al banco para presentar denuncias a la procuraduría actuó lo más rápido posible pero al mismo tiempo con toda la prudencia ¿qué era lo que había? el banco encontró que había una enorme cantidad de millones de dólares que habían sido defraudados en razón de que estaban garantizados con estimaciones presupuestales falsas de haber actuado simplemente en la forma en que se hace generalmente en la causa de los delitos la procuraduría hubiera remitido responsabilidades solicitado orden de aprehensión y pudimos haber dañado seriamente a alguien que ya lo señaló la presidenta de la comisión a los trabajadores a 11 mil trabajadores de una empresa pudimos haber dañado la operación de Pemex pudimos haber evitado la posible el posible rescate de los recursos e incluso pudo haber sido más difícil el procesamiento de los responsables lo que hemos hecho hasta este momento fue actuar como la ley nos lo permite con un aseguramiento de la empresa de manera tal que ésta pueda seguir funcionando con lo que garantizamos el trabajo y obviamente y desde luego el salario de los trabajadores de la empresa garantizamos que Pemex no sufra menos cabo en su operación y garantizamos que los acreedores los demás acreedores que pudiera haber tengan una opción de salida que pueda darle al país simplemente un incidente penal sin perturbar de mayor manera la economía esto es lo que estamos haciendo en la procuraduría yo les diría que en lo que más retrasados estamos es en la fijación de responsabilidades pero déjenme decirles por qué hoy una consignación en evidencias plenas claras y creíbles y esas evidencias se logran con análisis técnicos con búsquedas científicas con evidencias concretas para que la consignación no sea fácilmente rebatida y provoquen la libertad de quienes pueden ser los responsables en consecuencia y tratándose de cuestiones tan complejas como es la contabilidad el análisis de los recursos financieros la búsqueda en otros países la petición de información de todas las posibles causas que se dan hace que vayamos despacio pero muy preciso con mucha contundencia en la búsqueda de algo que también es fundamental para el país detener a los responsables para que quede claro un mensaje de que no hay impunidad de que hay autoridad que revisa que las cosas se hagan con honestidad con claridad y que los recursos del banco de cualquiera de las empresas del país o de cualquier particular deben ser respetados y que hay una autoridad que se encarga de garantizarlo me quedo sus órdenes para las preguntas que gusten realmente después de esto es poco lo que tengo que decir pero lo que ustedes quieran esto es sus órdenes Muchísimas gracias señor procurador pido a la secretaría de curso a desarrollo de los posicionamientos de los grupos parlamentarios Los grupos parlamentarios han inscrito para fijar posicionamiento hasta por siete minutos a los siguientes diputados Los grupos parlamentarios han inscrito para fijar posicionamiento hasta por siete minutos a los siguientes diputados por parte del Partido Revolucionario Institucional diputado William Ochoa Gallegos por parte del Partido Acción Nacional Juan Buenotorio del Partido de la Revolución Democrática Mario Alejandro Cuevas Mena del México Ricardo Astudillo Suárez por parte del Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Verdeja por parte del Partido del Trabajo José Alberto Benavides y del Partido Nueva Alianza Cristina Olvera Barrios por lo tanto tiene el uso de la palabra el diputado William Ochoa Gallegos del Partido Revolucionario Institucional hasta por siete minutos Consonencia diputado presidente buenas tardes señor procurador Jesús Burillo Caram y maestro Emilio Lozoya Austin director general de Petróleos Mexicanos sean bienvenidos a este recinto parlamentario asimismo saludo a las juntas directivas de las comisiones aquí presentes compañeros legisladores el grupo parlamentario del PRI confiere a esta reunión una importancia muy especial ante el sonado caso de la empresa Oceanografía así como ante otros temas relevantes en torno a Pemex y es por eso que reconocemos la responsabilidad del maestro Lozoya Austin director general de esta empresa y del señor procurador Jesús Murillo Caram para acudir a este recinto legislativo y exponer sus perspectivas sobre lo que está ocurriendo responder a los cuestionamientos de los legisladores y compartir sus puntos de vista con nosotros nos queda claro que se está actuando con la determinación que el caso amerita y en estricto apego al marco jurídico lo cual no es obstáculo para ofrecer la información que ustedes nos han proporcionado misma que no deja duda de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está a favor de la transparencia y tiene un real compromiso de combatir la impunidad y proteger el interés colectivo de los mexicanos Para el grupo parlamentario del PRI existe un ámbito de acción judicial respecto al caso de Oceanografía que nada tiene que ver con intrigas políticas supuesta cacería de brujas o evocaciones de fantasmas estamos ante hechos constitutivos de delitos cuyos responsables deben ser llevados ante la justicia para ser procesados y eso debe de ocurrir con apego a derecho sin excepción ni distinguos y sin dar margen a que puedan quedar impunes el señor procurador ha sido muy claro en la ruta judicial que se sigue separándola de especulaciones políticas como debe de ser pero sobre todo poniendo a salvo la operación de Pemex en lo que pudiera ser afectada por la intervención de la empresa que le presta múltiples servicios y cuyo historial de expansión en la industria corresponde a administraciones distintas a la actual un elemento que nosotros consideramos fundamental en este problema es la protección de los empleos de los derechos de los trabajadores de la empresa y por supuesto evitar la afectación que pudiera sufrir Pemex en sus operaciones cotidianas de ahí que veamos congruente la intervención oportuna a dicha empresa que se ha realizado por parte de la Secretaría de Hacienda para efectuar el pago quincenal a los casi ocho mil trabajadores y estos hayan aceptado continuar con sus labores hablar con la verdad no debe incomodar a nadie en nuestro grupo parlamentario nos hemos pronunciado siempre a favor de una aplicación irrestricta de la ley sin dar pie a sesgos políticos porque la ley se pervierte cuando es selectiva y la política se desnaturaliza cuando se ha intentado judicializarla otro aspecto que debemos tener presente es lo relativo a cómo Pemex se está preparando ante el proceso de cambio que plantea la reforma constitucional que aprobamos el año pasado en materia de energía y de las leyes secundarias que estamos en vísperas de debatir y de aprobar en consonancia con dicha reforma este es el contexto que no debemos perder de vista ante el CASIA que aquí nos tiene no podemos perder de vista lo principal la reciente reforma constitucional en materia energética plantea fortalecer la rectoría del estado asegurar el abasto de energía suficiente y tener precios competitivos en la industria en las actividades comerciales así como en los hogares mexicanos esta combinación es clave para nuestro desarrollo económico como nación la reforma se planteó ver hacia adelante y no podemos perder efectiva el interés nacional nos exige establecer un marco flexible en las modalidades de contratación para proficiar la apertura del sector pero con una regulación sólida en cada una de dichas modalidades estamos convencidos que la actual administración de Pemex está haciendo lo necesario para cenar la empresa y prepararla para enfrentar los enormes retos que traerá el proceso de reforma que no puede detenerse ante la dinámica de la transformación mundial del mercado de hidrocarburos en todo este proceso será toral fomentar la proveeduría nacional mediante cadenas de producción y contenido nacional en la ejecución de asignaciones y contratos en sintonía con los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México la experiencia de lo que ocurre con el caso de oceanografía pone de relieve la pertinencia de haber establecido en la reforma constitucional la obligación de asegurar la transparencia de los procesos de licitación y la adjudicación de contratos en la industria petrolera contar con órganos reguladores coordinados como la comisión nacional de hidrocarburos y la comisión reguladora de energía con la CENER y con la secretaría de hacienda estas son las herramientas que evitarán que vuelva a repetirse casos como el que ahora enfrentamos compañeras y compañeros diputados señor procurador Jesús Murillo Karam y maestro Emilio Lozoya estamos frente a la oportunidad histórica para detonar todo el potencial de ERA y tenemos en Pemex una empresa estatal que requerimos convertir en una entidad de vanguardia nacional por eso es muy importante enfocarnos en el diseño de las leyes reglamentarias que respondan profundamente al espíritu de la reforma constitucional estamos convencidos que la tarea judicial está en buenas manos y que en el legislativo asumiremos la corresponsabilidad del marco jurídico que habrá de modernizar nuestra industria petrolera con ese ánimo participamos en este encuentro muchas gracias tiene ahora el uso de la palabra el diputado Juan Buenotorio del partido acción nacional por siete minutos muchas gracias señor procurador señor director bienvenidos a la cámara de diputados queremos en nombre del partido acción nacional quiero hacer nuestras todos los planteamientos que hicieron las dos presidentas de las comisiones que participaron igual que el presidente también porque son temas de vital trascendencia para el desarrollo de la industria energética en nuestro país y que sin duda estos comentarios serán oportunos son oportunos para integrarlos en la propuesta que el partido acción nacional está haciendo quiero anticipar que hemos estado construyendo siete leyes ya en torno a la reforma energética y en los próximos días haremos el conocimiento del resto de los grupos parlamentarios en la cámara de diputados y en la cámara de senadores la iniciativa que ha preparado o las iniciativas que hemos preparado en el partido acción nacional para dar continuidad a la reforma constitucional que sin duda transformará la realidad energética de nuestro país y nos dará un impulso importante en el crecimiento económico nosotros hemos dado puntual seguimiento a lo que viene sucediendo en últimos días en torno al problema de oceanografía y en principio queremos ver la pulcritud con la que la PGR hizo la toma de la empresa con el objetivo fundamental de mantener en operación a Petróleos Mexicanos es un proveedor de servicios muy importante de Pemex y al mismo tiempo garantizar a los trabajadores y a los proveedores de esta empresa la continuidad de las operaciones y los ingresos que estaban o estuvieron en riesgo de que esta empresa no cumpliera con sus compromisos sin embargo como al grueso de la población mexicana nosotros también nos ha presentado un gran interés por conocer exactamente señor procurador que fue lo que sucedió en esta opinión en esta circunstancia nos inquieta mucho que este asunto haya surgido del Citibank en Nueva York y no de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en nuestro país que además de ser el órgano regulador del sector financiero también es el órgano que debe supervisar y vigilar las operaciones y el desempeño de la banca nacional queremos se construyó este fraude ¿quién paró las fechas de las facturas que están en comento? ¿cuándo y cómo es que Banamex validó con Pemex el contenido de las facturas 217 facturas y también queremos saber los nombres de los funcionarios de ambas instituciones vinculadas es decir queremos conocer cuanto antes el modo superandi que devino en este fraude para tomar las providencias necesarias y correspondientes de las leyes secundarias particularmente las leyes secundarias que tienen que ver con la transparencia y rendición de cuentas de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad en este quebranto financiero es evidente que Oceanografía no actuó sola sin duda también hay complicidad de funcionarios tanto de Banamex que forzosamente tuvieron que aceptar las operaciones pero al mismo tiempo estos funcionarios de Banamex tuvieron que haber validado las 217 facturas con algún funcionario en Petróleos Mexicanos de otra forma no hubiera sido posible que el banco le prestara 585 millones de dólares a una empresa cuya calificación crediticia había sido reducida en el año 2010 lo mismo habría que investigar señor procurador porque crecieron las deudas de Oceanografía ante el Instituto Mexicano del Seguro Social porque se habla y es un rumor y no se de que le debe 500 millones por cuotas obrero patronales lo mismo se dice que al Infonavit le debe 200 millones de pesos de las cuotas obrero patronales necesitamos saber señor procurador que pasó ahí porque cuando una empresa común y corriente de nuestro país no le paga al siguiente mes al INSS sus cuotas obrero patronales inmediatamente están a la empresa a ver que le embargan o que le quitan para poder hacerse del pago de las cuotas la pregunta es por qué el INSS y el Infonavit fueron omisos en este asunto y dejaron crecer las cuentas por qué se permitió el atraso sin haber actuado jurídicamente como normalmente lo hacen estas instituciones la PGR ha dicho que presume que se está configurando aquí una colusión para lavar dinero entre funcionarios del sector público y funcionarios del sector privado entendemos como lo ha expresado usted aquí señor procurador que la procuraduría debe actuar con responsabilidad y prudencia sin embargo solicitamos el partido acción nacional solicita que se llegue al fondo en las investigaciones de este asunto tope donde tope que se realice esta investigación a fondo sin cortinas de humo sin tintes partidistas pero si con la estricta aplicación de la ley y que una vez realizada la investigación de inmediato se haga pública y se finquen las responsabilidades de esta fraude a quienes resulten involucrados por su atención muchas gracias tiene ahora el uso de la palabra el diputado Mario Alejandro Cuevas Mena del partido de la revolución democrática hasta por siete minutos señor diputados compañeras diputadas buenas noches presidente de la comisión de energía marco gobernal, director general de Pemex, maestro Emilio Lozoya, licenciado Jesús Murillo Caram, procurador general de la república, bienvenidos a esta comparecencia. Hemos planteado nosotros un conjunto de interrogantes encaminadas a esclarecer dos grandes aspectos fundamentales para la vida de nuestro país. Por un lado, ¿cuál es la estrategia a seguir a partir de las reformas, particularmente la reforma energética para dar solución a los problemas económicos y técnicos de las empresas energéticas en México, así como el impacto que deberían tener para garantizar el desarrollo nacional y el bienestar social? Y en ese mismo sentido, ¿qué acciones piensan implementar para acabar con el más grave problema que padece nuestro país, la corrupción, de lo que hoy es un tema ya muy popular? Los recientes cambios impuestos a la industria energética de México continúan en el centro de la polémica y de la preocupación de amplios sectores de la sociedad. La aprobación de dicha reforma, que no cuenta con el aval del PRD, inmediatamente generó incertidumbre en los años de Toluca. Lejos de entrar en materia de discusión sobre los principales problemas que afectan a nuestros países, como son los pocos resultados del Tratado de Libre Comercio a 20 años de haberse firmado, el escandaloso tema de la corrupción y la creciente pobreza que afecta a más de 60 millones de mexicanos, así como el problema de los migrantes y sus garantías individuales, o la seguridad y el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico, no sólo en nuestro territorio, sino en los tres países de Norteamérica, la cumbre se convirtió más bien en un acto para festinar, entre otras cosas, las concesiones, la apertura de Pemex y de la industria eléctrica al capital extranjero transnacional. Si tomamos en cuenta que Pemex es un presupuesto federal cerca del 40% de los ingresos por medio de sus aportaciones fiscales, convirtiéndose así en la empresa estratégica del gasto público y en la base de sostenimiento del funcionamiento del Estado mexicano, ¿cómo impactará la presencia del capital privado y en especial del capital extranjero en Pemex en materia de recaudación fiscal? Una de las carencias de Pemex dentro de la cadena industrial es la falta de tecnología en la etapa de refinación, cuestión en la que las empresas privadas extranjeras están mucho más desarrolladas, razón por la cual México importa el combustible que se consume en el país. ¿Cuál es el plan para subsanar el déficit de gasolina? ¿Cuánto tiempo se considera que necesitaría Pemex para estar en un nivel competitivo en esta área? En la ronda cero, por ejemplo, no se ha establecido claramente qué irá en beneficio del Estado y que las reservas probadas serán sólo para Pemex. Tampoco se ha establecido la prohibición para asociarse con privados en los yacimientos con los que se quedará y con ello asegurar la viabilidad futura para la paraestatal. En medio ambiente, 10 años de experiencia en Estados Unidos en la realización de la extracción del gas shell a través del método del fracking ha demostrado que los costos mayores que la producción generada, además de que los daños causados son irreversibles. Por esto en Francia se ha realizado la prohibición total de su explotación. Entonces, preguntar por qué en México, como el cangrejo, vamos para atrás. La apuesta a la explotación de este recurso a través de esta práctica. Existen ya estudios de viabilidad con respecto a la explotación de este gas aquí en México. Nos contestó en las respuestas que nos envió. Hay una parte, pero quisiéramos ver si nos pudiera ampliar la información. Señor director, preguntar qué se propone en materia de desarrollo tecnológico para ampliar progresivamente el uso de energía renovable en el país y evitar el rápido deterioro de la ecología y del medio ambiente. Cómo fortalecer a los órganos reguladores y contar con una legislación más consistente para evitar favorecer intereses privados con escasa solvencia técnica. Señores funcionarios, la reforma con la mayor capacidad transformadora de la economía mexicana, según los discursos y los spots en la televisión, como han señalado innumerables veces, requiere responsabilidad, planeación y transparencia. Se necesitan cambios a la legislación reglamentaria tales como los que ha propuesto el PRD, cambio en el régimen fiscal, autonomía presupuestal, autonomía de gestión, fortalecer a la Secretaría de Energía, tarifas, precios y subsidios de los combustibles y la electricidad para un acceso equitativo a la energía, convertir al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros en un organismo financiero, impulsar la investigación y desarrollo tecnológico, transición energética, cuidado del medio ambiente y desarrollo sustentable. Lo más preocupante en esta reforma es que el Estado omita su papel de regulador y deje de velar por los intereses de nuestra paraestatal. Con todos los antecedentes registrados, pregunto, ¿creen que los órganos reguladores de Pemex podrán cumplir con los contratos de la iniciativa privada de una manera lente y sin corrupción? Sin duda, las empresas privadas querán extraer la mayor cantidad de hidrocarburos en el menor tiempo posible, poniendo en riesgo la seguridad energética del país. Se pondrá, pregunto, límites al volumen de extracción para así poder tener un proyecto a largo plazo. O bien, como pensamos la mayoría de los mexicanos, los únicos beneficiarios serán las transnacionales y sus socios aquí en México, con asignaciones directas de contratos, sin licitaciones o licitaciones amañadas, como está sucediendo con la transnacional sueca Seadril o bajo el esquema fraudulento, como es el caso de la empresa Oceanografía. Y aquí tocamos el otro aspecto preocupante. En materia de combate a la corrupción, ¿hasta dónde está dispuesto el gobierno actual de ir a fondo? La empresa Oceanografía nos ha demostrado que este no es un temor infundado, pues ya desde antes se hicieron tratos turbios en Pemex. ¿Podrían informarnos cuál es la vinculación que existe entre los actuales funcionarios públicos y los exfuncionarios y familiares de estos con la empresa Oceanografía? Lamento mucho que a la bancada de Acción Nacional no le haya interesado preguntar sobre el tema de Oceanografía en los cuestionamientos que se turnaron por escrito, aunque hoy el diputado Bonotorio haya hecho las preguntas pertinentes. Y es raro, porque ellos normalmente se llenan la boca de considerarse ejemplos de honestidad. ¿Será que este caso en particular no les interesó o no les interesaba, porque ahí están vinculados sus dos expresidentes de la República, Vicente Fox y Calderón? En este caso, existe fraude en licitaciones, pólizas y créditos con Banamex. Y para ir a fondo en todos los temas que tienen que ver con la gran corrupción que hay en Pemex, hoy exigimos a nombre de la sociedad una explicación. Pues se advierte, es una red de traficidad en la persona de los ex directores de petróleos mexicanos. El fraude millonario de Banamex es el resultado de la complicidad y encubrimiento que recibió esta empresa. Se trata de la organización de delincuentes de cuello blanco que dirigía Vicente Fox, en aquella época en la Procuraduría General de la República. Se cerró el asunto en aquella época, aun cuando se contaban con pruebas suficientes que implencaban a Oceanografía, así como a los parientes de Vicente Fox, de enriquecerse a costa de millonarios contratos. Y así, aun con esas pruebas, le seguían entregando contratos multimillonarios como premio a la corrupción. El cinismo y la impunidad lastiman la confianza y nos dan coraje. Por eso no se vaya a cometer un acto de impunidad. Surgen grandes dudas sobre la adjudicación para el otorgamiento de contratos, en particular los de la naviera Oceanografía y la viabilidad financiera y técnica de las asignaciones de los campos petroleros, tanto de explotación como exploración, con los que se va a quedar de acuerdo con la reforma energética. Es este tipo de hechos a los que se refiere el PRD. Y es evidente que se debe tener mayor información, no sólo con lo relacionado con los escándalos de corrupción y tráfico de influencias, que no es cosa menor, por cierto. También impera la incertidumbre... También impera la incertidumbre sobre las reformas a la legislación secundaria y la situación del gobierno con la transparencia. Aún no vemos. En conclusión, para los mexicanos y mexicanas las dudas son cada vez más grandes. ¿Cómo explicar el que se hable de mecanismos legales suficientes para prevenir, investigar, identificar y sancionarse severamente a los asignatarios contratistas cuando se está abriendo la oportunidad a la creación de oligopolios con la asignación de contratos en un clima de corrupción, cuando los contratistas operan en su beneficio, cuando hablamos de engaños a las comunidades, regulación, ocultamiento y falsificación de información, desvío de hidrocarburos, accidente, explotación laboral y lavado de dinero? Es necesario, por tanto, que se fortalezca la supervisión con una mayor transparencia, termino, diputados, con una mayor transparencia de la actividad energética, con el fin de que en todo momento se conozcan las gestiones, negociaciones, peticiones, quejas, solicitudes, cabildeos realizados ante los órganos coordinadores y las autoridades en materia de energía, mientras no se cuente con un sistema de sanción fuerte, tanto administrativas como penales, que logren detener los daños que se perpetúan en contra de la hacienda pública. Mientras no se cuente con eso, lo que se diga aquí es un doble discurso, puesto que en los hechos no existe un sistema de control parlamentario, de los órganos supervisores, y muchos menos, han querido la ciudadanía y la propia Auditoría Superior de la Federación. Que pongan a la creación de estos mecanismos, de lo único que estamos hablando en estos temas, es de corrupción. Muchas gracias. Estaré atento a sus respuestas. Gracias. Ahora en el uso de la palabra el diputado Ricardo Astudillo Suárez del Partido Verde Ecologista de México hasta por siete minutos. Muchas gracias. Con el permiso del presidente de nuestra comisión, diputado Marcos Antonio Bernal, saludo al procurador general de la República, licenciado Jesús Emilio Karam, y al director general, maestro Emilio Lozoya. A todos los diputados aquí presentes y diputadas presidentas de las comisiones, sean todos bienvenidos. En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y muy en especial de nuestro coordinador, el diputado Arturo Escobar y Vega, reconocemos primeramente y valoramos de la forma que se han venido enfrentando sin rodeos todos los casos que se han presentado de corrupción en la empresa. Y vale la pena recordar que una de las primeras declaraciones hechas por el director general, cito textualmente, es lo primero que haces cuando llegas es encontrarte con que tienes que firmar un cheque por cuatrocientos cincuenta millones de dólares. Lo cuestioné y lanzamos una investigación a fondo y hallamos elementos serios y preocupantes que indican que hay corrupción y colusión e inmediatamente lanzamos una denuncia en Estados Unidos. Nos parece como grupo parlamentario que con esta frase da inicio a una nueva etapa en Petróleos Mexicanos que se consolidará con la constitución y formación de una empresa productiva de Estado que será en lo que se transformará Petróleos Mexicanos. Tuvieron que pasar diferentes administraciones para poder tomar determinaciones de fondo en el cual se pudiera ayudar a combinar todos los canales jurídicos para poder solventar problemas como el de Conproca un coche conformado por diferentes empresas internacionales y que hoy en día está dando resultados todas las acciones que se han venido tomando. Para nosotros es muy importante reconocer las acciones que hoy ha manifestado el director general y el procurador y que tiene que ver con todo lo que está relacionado en el tema de mercado ilícito es decir todas las tomas clandestinas todos los robos que habían venido sucediendo en nuestro país y que por alguna u otra razón primeramente se negaron segundo en segundo término se quisieron ocultar hacia la opinión pública la cantidad de miles de millones de pesos que representan y representaron en pérdidas no solamente a la empresa sino a todos los mexicanos y en una tercera etapa bueno pues prácticamente rehuir a la responsabilidad en donde se había argumentado que Pemex no era la facultad para llevar a cabo estas investigaciones me parece que no es tiempo de regresarnos a las acciones de administraciones pasadas mas sin embargo es tiempo de reconocer que hoy en conjunto la procuraduría y Petróleos Mexicanos de forma frontal a una de las razones que me parece que ofenden y agreden a todas las familias mexicanas y me refiero a la impunidad que ha mencionado ya aquí el procurador en diferentes temas y grupo parlamentario reconocemos la forma que ha venido actuando en coordinación la procuraduría con Petróleos Mexicanos han dado muestra de que no solamente con alas se combate al crimen organizado sino con inteligencia con tecnología con cooperación y me parece que ese ha venido siendo el resultado que hoy estamos viviendo en nuestro país no podemos negar que el sector energético ha sido invadido de acciones de corrupción ha sido invadido de poca transparencia durante la acumulación de todos estos años hay resultados alentadores en todo lo que tiene que ver con el último año en comparación de las administraciones pasadas en lo que tiene que ver con recuperación de petróleo combustibles diésel gasolina y un dato puntual que nos parece importante resaltar es las personas detenidas que están involucradas en el tema de mercado ilícito y que hoy rebasan arriba de las 220 personas cuando en los últimos tres años detenidas 22 personas eso habla de las acciones que hoy se están llevando a cabo en esta coordinación y para terminar me parece que es muy importante resaltar he escuchado con mucha atención los diferentes posicionamientos de los compañeros diputados y todos son válidos sin embargo hay que tomar en cuenta y en consideración que en días pasados fue presentada la estrategia nacional de energía 2014 2028 en la que se está planteando un plan estratégico anticorrupción y que me parece viene a refrendar el compromiso que hoy se está teniendo en el tema de investigación de identificar y sancionar a quienes realicen actos o omisiones que constituyan conductas ilícitas o prácticas indebidas tener auditorías permanentes y rendición de cuentas y algo muy importante que hemos enterado de todo lo que tiene que ver con los contratos del gobierno federal que suscriba incluida la identificación de los suscriptores los pagos realizados a los contratistas y los ingresos que percibirá la empresa de todos los mexicanos en este futuro inmediato estas aclaraciones como bien lo mencionaron algunos sin duda las tendremos que poner en marcha y en fundarias sin embargo para nosotros como grupo parlamentario del partido verde vemos que ya están puestos los cimientos para esta nueva etapa y que los resultados han venido hablando por sí solos si bien es cierto nos falta mucho por construir en el sector energético también los representantes de la industria de la venta y compra de combustibles en nuestro país me parece que hoy se sienten satisfechos porque sus voces han sido escuchadas y los resultados en lo que tiene que ver con el ilícito está dando resultado un ejemplo claro es el operativo en la refinería de Salamanca en donde fueron detenidos inclusive personaja en las propias corporaciones hoy muestra de que el tema de la paz y la seguridad de nuestro país no solamente es de una institución o de un grupo de personas es responsabilidad de todos los que estamos aquí y ojalá podamos analizar en las leyes secundarias los mecanismos adecuados para que podamos transitar a un Pemex de todos los mexicanos que lo perciban en sus bolsillos el apoyo a la Procuraduría muchas gracias es cuanto preside gracias diputado Astudillo ahora en uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja del partido Movimiento Ciudadano hasta por 7 minutos gracias compañero secretario señor procurador señor director general compañeras y compañeros legisladores llegar a este momento no fue fácil porque hubo resistencias para que comparecieran pero que bueno que finalmente se vencieron pero publicaron hoy en la Gaceta Parlamentaria la noticia en la respuesta 16 de que la información sobre este tema se consideraba reservada y confidencial esperemos que en las preguntas haya apertura porque no es un tema solamente de oceanografía es un tema de la transparencia y el combate a la corrupción energético y en particular en petróleos mexicanos es un tema sin duda también por la colusión de servidores públicos por sus diferentes circunstancias de lavado de dinero de simulación de actos jurídicos de fraudes bancarios de asignaciones no aclaradas de contratos es un tema en nuestra opinión de delincuencia organizada por eso queremos que la escenografía no sea pura escenografía y pura la fernalia un distractor para tratar de cargarle la mano que lo pueden merecer a los gobiernos anteriores en el tema de la corrupción y tratar de desviar la atención de la gran corrupción que sigue prevaleciendo en petróleos mexicanos fue gracias a la presión mediática y social que finalmente este evento se está realizando pero discrepamos de las primeras declaraciones procurador Murillo Karam cuando decía que este tema era un tema como si fuera un hecho aislado entre una empresa y un banco para nosotros es un tema de interés público es un quebranto al erario a una empresa del estado mexicano que amerita toda la actuación de parte de la procuraduría y de parte general del gobierno federal porque Oceanografía y sus directivos y dueños Amado Yañez y Martín Díaz no solamente cometieron fraudes bancarios no solamente el de Banamex está el de Bancomex un conjunto de operaciones en las cuales se basaban en supuestas de petróleos mexicanos y ese solo hecho ya meritaría una investigación a fondo pero además de eso Oceanografía corrompió y Pemex pagó contrató y se dejó corromper y son una infinidad de contratos de asignaciones directas que se le vinieron otorgando a partir de la bendición presidencial a esta empresa naviera sin embargo hasta 15 meses después se descubrió que Oceanografía es corrupta que defrauda a los bancos que no paga Infonavit no paga IMSS y la cayeron de empresa seguramente a alguien no le cumplió y seguramente también hoy sirve para decir como que se está combatiendo la corrupción en petróleos mexicanos y que vengan ahora los contratistas nuevo régimen con la reforma energética con asignaciones jugosas para seguir medrando a costa del patrimonio nacional se ha dado a conocer que de 6 mil 834 contratos 1092 se corrigieron con contratos modificatorios se ha divulgado incluso que en un contrato en oceanografía se incrementaron los costos un 530 por ciento cuando el monto inicial era de 250 millones ascendió a 1500 se dieron a conocer el caso de la cobertura de fianzas que supera los 11 millones 468 mil dólares el tema multisitado del crédito de banamex de 585 millones amparado en 360 millones de facturas apócrifas sin embargo hay que decir que desde la auditoría superior de la federación denunció numerosas anomalías en el caso de oceanografía que incluían documentación apócrifa sin embargo esta empresa siguió siendo la consentida del régimen y ahora lo que nosotros queremos es no sólo que se investiguen las operaciones pasadas sino las que siguen hoy en día el dueño de oceanografía Amado Yáñez ha triangulado sistemáticamente a través de su sobrino Maclovio Yáñez subdirector de Pemex Exploración numerosos contratos que deben ser investigados Pemex también debe rendir información sobre otros casos nosotros no queremos solamente que todo es oceanografía hay bastantes casos de corrupción y se ha venido constituyendo en la persona de los ex directores de petróleos mexicanos una red de traficantes de influencia nos referimos a los casos de Ramírez Corzo de Muñoz Leos de Adrián Layud de Jesús Reyes Heroles Hijo de Juan José Suárez Copel e incluso de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón hay que decir también que si bien inició este auge de oceanografía con Vicente Fox cuando adquirió mayor bonanza fue en el sexenio anterior Oceanografía sin embargo es un caso más de varios que se siguen presentando en petróleos mexicanos y que vamos a abundar en las preguntas sin embargo nosotros si queremos que se investigue con lupa el contratismo el tráfico de influencias los sobornos los moches y todos estos asuntos que siguen pasando no solo en el Pemex de Calderón y de Vicente Fox sino en el Pemex actual de Enrique Peña Nieto la corrupción hay que investigarla de fondo y para ello nosotros pedimos que se investiguen con lupa los negocios efectuados por Pedro Aspe con su consultora Protego su intervención en el gasoducto Los Ramones los despachos de Jaime Serra y Herminio Blanco el caso de José María Córdoba con proveedora de servicios de energía de Jordi Herrera y Georgina que es el que son asesores de empresas como Iberdrola casos de Juan José Suárez Copel y Jesús Reyes Herólico y Repsol de Carlos Ruiz Sacristán que es director de SEMPRA México de Alfredo Elías Ayub que es también líder de un grupo de inversionistas interesados en la generación también desde luego el caso de la empresa OHL México donde miembro del Consejo de Administración y el actual director de finanzas de Pemex fue el director de OHL México y han recibido y siguen recibiendo contratos cuando menos tres que vamos a profundizar en nuestra siguiente intervención también queremos decir que tan solo en Pemex exploración y producción de la zona norte Antonio Narváez que es subdirector en Poza Rica ha otorgado más de tres mil millones de pesos a empresas cercanas a Amado Llanes y sigue otorgando contratos es decir sigue la mata dando de la corrupción en oceanografía pero que se vaya a fondo en muchos casos más de corrupción sobre todo ahora que viene el tema de la reforma secundaria nosotros en Movimiento Ciudadano y con legisladores del polo progresista hemos dicho que no se vaya a la discusión de las reformas secundarias en materia energética si antes no se combate la corrupción sobre todo porque los temas son contratos de producción compartida de utilidades compartidas son licencias si en el caso de oceanografía que es un botón de muestra solo con contratos de servicios hay estos niveles de corrupción ya podremos imaginar el negocio corrupto que se avecina si no se combate desde ahora concluyo diciendo que como la otra vez le regalamos un libro de Lorenzo Meyer sobre el nacionalismo petrolero hoy vamos a entregarle un libro que se llama la privatización del petróleo el robo del siglo de Ricardo Monreal donde vienen documentados otros casos de corrupción tanto al director de Pemex como al procurador general de la república es cuanto gracias diputado Mejía Verdeja en uso de la palabra el diputado hasta por siete minutos Gracias diputado secretario buenas noches Emilio Lozoya director de Petróleos Mexicanos señor procurador general de la república Jesús Murillo Caram sean ustedes bienvenidos compañeras y compañeros diputados es evidente que los desafíos a los que se enfrenta el sector energético en nuestro país son los más grandes de la historia reciente en diciembre pasado se aprobó de manera autoritaria una reforma que lejos de atender los problemas más serios de petróleos mexicanos se limitó a permitir la apertura de un sector en el que existen un gran número de incidencias llenas de vicios ocultos una reforma que implicará obediencia del gobierno hacia las grandes compañías petroleras extranjeras anulando anulando la conquista lograda con la expropiación de 1938 sometiendo nuevamente el poder público a las disposiciones que opten las empresas extranjeras en materia de producción comercialización y transporte de nuestros recursos energéticos la situación de Pemex en lo referente a temas de corrupción transparencia y rendición de cuentas es sumamente desalentadora ocasionando graves daños disponibles en nuestro país de acuerdo al informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública de la cuenta de la cuenta y entregado hace apenas unos días a esta honorable cámara se realizaron a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios un total de 65 auditorías dejando como resultado 264 observaciones siendo uno de los lo que representa casi cuatro observaciones por auditoría siendo uno de los promedios más altos entre las entidades fiscalizadas en uno de los resultados relevantes de las intervenciones de la auditoría superior se destaca que en Pemex exploración y producción existen evidentes debilidades en las prácticas para la contratación de obra pública específicamente en los proyectos de mantenimiento e inspección de ductos para el transporte de hidrocarburos en cuyos casos existen casos por pagos improcedentes que ascienden a cientos de millones de pesos lo anterior es el reflejo de los malos manejos administrativos de Pemex y si bien estos datos le corresponden en su mayoría a la anterior dirección es evidente que el problema de Pemex es parte de un sistema descompuesto en el área de gestión administrativa lo que evidentemente afecta a la parte técnica y operativa al no existir una visión estratégica en términos de eficiencia y soberanía sino una visión más apegada a intereses personales el caso de oceanografía es un caso más que sale a la luz más por cuestiones políticas que como resultado de investigaciones responsables en un sector considerablemente estratégico para México como ya se mencionó en ocho auditorías realizadas a las cuentas públicas del 2005 al 2012 el órgano fiscalizador halló irregularidades en nueve contratos otorgados por Pemex a la empresa que hoy es investigada por fraude y lavado de la gente no se hizo nada no es una cuestión de si han afectado deliberadamente los números para inculpar a la administración pasada como lo han señalado algunos compañeros diputados las irregularidades dentro de la paraestatal o ahora empresa productiva del estado han existido desde hace décadas y no reconozco más hacia atrás respecto a este caso esperemos que la información que se reservan y que clasifican como confidencial no sea de carácter permanente y se informe a detalle y de manera oportuna no como lo han hecho con otras investigaciones anteriores en las que no han dado los resultados correspondientes el tráfico de influencias que está tan presente no sólo en Pemex sino en prácticamente todas las áreas en las que se lleva a cabo algún contrato y licitación en nuestro país involucra tanto a funcionarios como a empresarios no es ningún secreto que las empresas asociadas con exfuncionarios del sector energético están insertas de manera profunda en Pemex aún antes de ser aprobada la reforma constitucional algunas de estas compañías consiguieron contratos que les permitieron acceder a información de la petrolera considerada por especialistas como un activo tan valioso como las reservas el problema continuará de no asumir con responsabilidad las medidas de prevención y de sanción que radiquen la corrupción y que garanticen la transparencia esto lo decimos porque es una práctica común en el sector llevar a cabo adjudicaciones directas caracterizadas por la opacidad así como la publicación de bases a modo para que se le otorgue un contrato a una empresa específica por lo que nos sorprende que en muchos de los casos solo una empresa participe en el proceso de la reforma energética que aprobaron ni siquiera se analizó como parte de la problemática que enfrenta tanto Pemex el problema de la corrupción ignorando que en México las sistemas gastan aproximadamente 10% de sus ingresos en actos relacionados con la corrupción mientras que más del 44% de las industrias realizan pagos a funcionarios públicos de los tres órdenes del gobierno para poder funcionar esto de acuerdo a un estudio realizado por la Coparmex con la reforma energética se podrán realizar entre otros contratos de utilidad compartida lo que consideramos un esquema riesgoso y sensible a la corrupción ya que en un proyecto determinado un funcionario podría hablar costos sumamente altos que impliquen utilidades muy bajas o inexistentes con lo cual no existiría utilidad para compartir esto es una posibilidad real y existen casos concretos en el mundo como el de en donde no se vieron beneficios por la apertura debido en gran medida a la falta de estrategia y a la alta corrupción es decir existe un riesgo evidente y alto con la apertura dadas las condiciones actuales en la reforma se menciona en el noveno transitorio que se establecerán mecanismos que garanticen la máxima transparencia pero no menciona nada de cómo atacar la corrupción y la impunidad nosotros desde la izquierda no hemos dejado de creer en Pemex en lo que hemos dejado de creer es en las administraciones que han llevado a Pemex a perder ventajas comparativas claves en el sector de hidrocarburos no consideramos prudente responsabilizar la pérdida de productividad de nuestra más importante al hecho de que nos encontramos en un sector que ha cambiado por cuestiones de innovación tecnológica miento de yacimientos de fácil explotación o por falta de recurso a quien debemos responsabilizar es a quienes estando a la cabeza de Pemex no han tomado las medidas pertinentes para llevar a cabo innovaciones e inversiones adecuadas y que además han permitido ilícitos sin que existan consecuencias y ejemplares es de suma importancia conocer bajo qué condiciones y bajo qué esquema administrativo y de gestión Pemex puede reducir actos de corrupción así como tener información sobre cuánto le cuesta a Pemex estos actos de corrupción en la actualidad ojalá que a lo largo de sus intervenciones nos puedan hacer comentarios precisos sobre estos temas muchas gracias gracias a usted diputado Benavides ahora tiene el uso la palabra la de barrios del partido nueva alianza hasta por 7 minutos Emilio Lozoya Austrín director general de Petróleos Mexicanos licenciado Jesús Murillo Caram procurador general de la república sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo compañeras y compañeros diputados el grupo parlamentario de nueva alianza acude a esta reunión de trabajo en un marco democrático de pluralidad transparencia y respeto estableciendo el diálogo entre los poderes de la unión siempre resultará benéfico para encontrar soluciones a las demandas de la ciudadanía acto que contribuye a consolidar la cultura de transparencia y rendición de cuentas por ello quiero expresar ante todos y todas ustedes que en el grupo parlamentario nueva alianza siempre verbalecerá la defensa la transparencia como un principio indociable de la función pública estamos convencidos de que la ciudadanía tienen derecho de informar y conocer de los actos que como servidores públicos tenemos en nuestra esfera de responsabilidad ante los últimos hechos en los que se encuentra involucrada la empresa petróleo mexicana exigimos una investigación imparcial objetiva que delinde o finque la responsabilidad a que dé lugar y se sancione conforme a derecho a los involucrados sean funcionarios públicos o particulares es de interés de mi grupo parlamentario que en este aspecto pervalezca los hechos razonamientos y argumentos jurídicos sobre el escándalo político que vivimos en el momento es menester establecer que quienes participaron en los delitos que presume la autoridad sea a través de fundamentos jurídicos no a través de la difamación o de la calumnia estamos convencidos que este asunto debe ser la oportunidad para ajustar los mecanismos de transparencia de Pemex ya que lo que viene por delante requiere de la mayor honestidad responsabilidad y ética por parte de los funcionarios responsables de esta dependencia pero también queremos aprovechar este espacio para plantear cuestiones de suma importancia para el futuro inmediato de nuestro país y su sector energético los cambios constitucionales aprobados por el constituyente permanente nos plantean retos y desafíos que debemos de afrontar de manera decidida y con la convicción de lograr un mayor crecimiento y desarrollo económico para el bienestar de las y los mexicanos como diputadas y diputadas tenemos la enorme responsabilidad de legislar de manera adecuada para que usted señor director cuente con los elementos necesarios para hacer de Pemex una empresa competitiva transparente y sustentable que sea referencia a nivel mundial algunas estimaciones sostienen que el petróleo seguirá siendo una fuente de energía para la economía mundial hasta por lo menos el año dos mil cuarenta y dos sin embargo se ha señalado que Pemex carece de las capacidades técnicas para la exploración en aguas profundas lo que provocaría una disminución en su producción y la falta de competitividad frente a empresas que cuentan con la tecnología necesaria para sustituir a la empresa nacional en estas actividades la situación que hoy día Pemex presenta en términos de competitividad señalan grandes retos si solo nos atenía a los indicadores de productividad y rentabilidad de la empresa en el aspecto operativo y financiero Pemex está lejos de ser una empresa rentable su bajo desempeño se refleja en los niveles de producción de petróleo crudo y las ventas totales del año dos mil diez mientras que las ventas totales de Pemex crecieron un veintinueve por ciento respecto al dos mil nueve alcanzó ciento trece millones de dólares lo hizo a costa de una reducción de la producción de barriles de petróleo crudo del orden del menos del seis por ciento lo anterior podría eficiencia operativa sin embargo tomando los criterios empresas como Shell o Exxon obtuvieron trescientos setenta y ocho mil ciento cincuenta y dos y tres ciento cincuenta y cuatro mil seis y cuatro millones de dólares en el mismo año con el cincuenta y ocho por ciento o el ochenta y dos por ciento de lo producido por Pemex respectivamente debemos reforzar la institución para llegar a niveles de empresa como antes mencionada sobre los sistemas de transporte de energéticos presentan signos de obsolencia capacidad insuficiente problema de integridad física y en general se cuenta con pocas rutas de transporte por medio de ductos que proveen vías alternas de abastecimiento o que puedan expandirse hacia áreas del territorio nacional que hoy no se atendidas otro aspecto que nos preocupa es la gestión medioambiental de las empresas ya que para México el reto para hacer realidad el contar con más energía hidrocarburos más baratos de producción más limpios para impulsar el desarrollo nacional de una manera sustentable en esta oportunidad de diálogo queremos escuchar de qué forma las y los legisladores podemos ayudar en lograr el objetivo común de todos que es tener una empresa nacional competitiva productiva rentable y sustentable cuáles son los aspectos normativos que debemos considerar en la confección de las leyes secundarias que si bien permiten una competencia en el sector de los hidrocarburos garantizan la seguridad y soberanía energética con palancas de desarrollo nacional en mi grupo parlamentario nueva alianza estamos en la mejor disposición de contribuir a que la reforma energética cumpla con las expectativas que tienen las y los mexicanos y taradores muchas gracias Gracias a usted diputada en cumplimiento del acuerdo que norma esta comparecencia los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda de preguntas a los siguientes diputadas y diputados por parte del PRI Asema González Martínez por parte del PAN Carlos Fernando Angulo Parra del PRD Elizabeth Bojorquez Javier del Partido Verde Ricardo Astudillo Suárez de Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Verdeja del PT Lili Aguilar Gil y de Nueva Alianza José Angelino Camal Mena por lo tanto tiene el uso de la palabra la diputada Irasema González Martínez del Partido Revolucionario Institucional hasta por cuatro minutos Buenas tardes con su permiso diputado presidente de la Comisión de Energía Proctus Burillo Karam director general de Pemex maestro Emilio Lozoya compañeros diputados medios de comunicación y especialmente a los coordinadores parlamentarios que están aquí el grupo parlamentario del PRI le da una cordial bienvenida a este recinto y reconoce su disposición para atender esta reunión de trabajo muchas gracias director general la cual es muy necesaria en el marco de una reforma energética de la que hemos estado platicando y considero pertinente mencionar tres áreas importantes de la reforma energética para entender la importancia de esta reunión de trabajo son tres temas fundamentales a los que no hemos abordado durante el debate el primero de ellos es el que se refiere al desarrollo sustentable declara formalmente dentro del artículo 25 que nuestro país estará buscando no solamente el desarrollo económico sino además el desarrollo sustentable hablando especialmente como desarrollo industrial sustentable y creando además la agencia nacional de seguridad industrial de protección al ambiente del sector hidrocarburos me parece importante mencionar esto porque no se ha abordado a lo largo de los debates y esto se encuentra ya dentro del décimo séptimo transitorio y décimo noveno del transitorio y el transitorio décimo noveno segundo tema que me parece también importante abordar es que dentro de la reforma energética también se habla de la creación para fortalecer la infraestructura de nuestro país en materia energética principalmente de dos instituciones fundamentales que es el Centro Nacional de Control de Gas Natural y el Centro Nacional de Control de Energía estos se encuentran en el décimo sexto transitorio ¿por qué considero pertinente abordar estos temas? porque justamente estas instituciones son las que permitirán que tengamos el abasto suficiente tanto de gas natural como de energía eléctrica en todo el territorio nacional este último por ejemplo se encargará del control operativo de todo el sistema eléctrico nacional y el tercer tema el que es pertinente para esta reunión es justamente el que se refiere a la transparencia y a la rendición de cuentas esto se aborda justamente en el noveno transitorio de nuestra reforma constitucional en donde se establece el mandato de una regulación que incluya cláusulas de transparencia en los contratos un sistema de auditorías externas sobre la operación física y contable de los contratos y la divulgación pública de las contraprestaciones contribuciones y pagos previstos en los contratos incluyendo los que provengan de Pemex en su calidad de empresa pública productiva es muy importante resaltar esta función de supervisión que el Congreso de la Unión sobre los órganos reguladores de las instituciones rectoras de la política energética en el momento de asignar anualmente los recursos presupuestados de su gestión esto es importantísimo en el caso por ejemplo del gas natural donde en 1987 tenía el 10% del producto interno bruto en la industria petroclímica por ejemplo y hoy en día no alcanzamos más del 1.7% del PIB merece también mención especial las adecuaciones que esta soberanía deberá hacer a partir del transitorio vigésimo primero para establecer mecanismos jurídicos suficientes para prevenir investigar identificar y sancionar a los asignatarios contratistas permisionarios y servidores públicos personas físicas o morales nacionales o extranjeros cuando realicen actos u omisiones contrarios a la ley no debemos perder de vista el objetivo central de toda esta reforma el objetivo central que consiste en construir un modelo mexicano crear las condiciones jurídicas y regulatorias para desarrollar el potencial energético del país para hacer de este sector el motor de un crecimiento sostenido y sustentable del aparato productivo nacional tampoco debemos minimizar el hecho de la intensa competencia por inversiones y tecnología por lo tanto deberemos trabajar en las opciones de contratación que resulten competitivas que garantice nuestra seguridad energética de sustentabilidad ambiental y den el máximo aprovechamiento de la renta petrolera para el crecimiento de largo plazo es por eso tan importante que debamos de garantizar las condiciones de transparencia que afiancen la rectoría del estado sobre el sector y la política energética del interés nacional en este sentido señor director nos gustaría que nos platicara en qué medida desde su punto de vista la reforma promulgada y sus transitorios garantizan elementos que actualmente son motivos de controversia pública a raíz de las revelaciones del caso oceanografía lo también abordado en la estrategia nacional de energía esta pregunta resulta de gran relevancia en este congreso de la unión para el perfeccionamiento de las leyes secundarias entonces usted piensa por qué son entonces más necesarias y urgentes las leyes secundarias y por otro lado contará la reinserción de oceanografía en Pemex para no perder ninguno de sus activos dentro de la estructura me refiero no motivos materiales también a los recursos humanos le agradezco mucho al señor procurador general de la república que esté nuevamente gracias al diputado presidente de la comisión de energía y por supuesto le agradecemos mucho sus puntuales gracias diputado tiene ahora el uso de la palabra el diputado Carlos Fernando Angulo del partido de acción nacional hasta por cuatro minutos gracias señor procurador gracias señor presidente de Pemex director general de Pemex por esta comparecencia ser que el tema de esta noche es oceanografía y quiero yo hacer mención a algunos aspectos importantes de lo que viene de la reforma energética y de este ferrocarril que nos está arrollando con el asunto de oceanografía y voy a hacer mención a los siguientes aspectos en el mundo de la energía pues el financiamiento es una parte esencial y clave estratégica del desarrollo de las empresas entonces nos preocupa sobremanera que un tema de financiamiento y financiamiento de un banco subsidiario de la banca extranjera que por desgracia el asunto fue denunciado en el extranjero inicialmente y a raíz de esto se vienen las pesquisas en México considerando de estos operaciones de crédito preguntar en cual de estas dos vertientes se dio el escenario de oceanografía por un lado pudiera ser el factoraje financiero que pues es una compraventa de cuentas por cobrar por parte de una institución de crédito en este caso sería Banamex o bien puede ser un simple y sencillo crédito directo o una apertura de crédito basado en una serie de fuentes de pago que son las cuentas por cobrar que se dan tanto en garantía como en fuente de pago y se introducen las mismas en un fideicomiso de garantía en el cual hay una estructura en donde primeramente ya sea en el factoraje el fideicomiso de garantía lo primero que hace una institución de crédito y más una institución de crédito como que es de calidad mundial ligada a uno de los bancos más grandes del ORBE Citigroup en donde lo primero que se hace es verificar la de pago y esa verificación se lleva a cabo a través de sistemas que propio Pemex lo sabemos perfectamente bien tiene establecido desde hace muchos años precisamente para garantizar y para dar seguridad a los acreedores de que las operaciones con Pemex son operaciones confiables aquí en particular señor director y señor procurador también la la estriba en cómo consistió esa verificación que se debió haber llevado a cabo por parte del banco que llevó a cabo el crédito no de oceanografía sino del banco y por el otro lado cómo es posible que se vayan más de 400 millones de dólares en unas situaciones inexistentes esto pues lo puedo creer yo en una situación de un crédito de un millón de dólares pero una envergadura de este tamaño cómo es posible que se haya dejado pasar una situación tan grave de esta naturaleza esa es mi pregunta concreta y esta pregunta yo creo que es la punta que se hace City Corp en el sentido de cómo es posible que sin haber una colusión entre funcionarios de Banamex de oceanografía y de Pemex no pudo haber pasado esto entonces al haber pasado en contrasentido es de que hubo una colusión esa es la digamos la conclusión más clara en relación con su recita 16 quiero yo hacer mención a lo siguiente señor director y señor procurador también que bueno que están aquí los dos para que puedan dar respuesta a la información que es una ley más nueva que el código federal de procedimientos penales el código federal de procedimientos penales hace secreta las averiguaciones previas lo que venga en la averiguación previa sin embargo aquí tenemos un asunto de interés general que no debe de ser reservado por motivos de la averiguación previa y no estamos pidiendo lo que venga en el expediente de la averiguación lo que estamos pidiendo es cómo se estructuran estas operaciones y cómo pudo haber se estructurado esta operación sin que no haya habido una colusión tripartita en donde funcionarios de Pemex funcionarios del banco Banamex del Banco Nacional de México y obviamente funcionarios de oceanografías no se pudieron ver involucrados esa es la pregunta concreta y le hago muchas respuestas muy amable gracias diputado Angulo tiene ahora el uso de la palabra la diputada Claudia Elizabeth Bojorquez del partido de la revolución democrática hasta por cuatro buenas tardes a todos noches ya saludamos precisamente hoy al club de aquí arriba de comisiones que estaban involucradas en este tema secretarias de comisiones hoy tenemos nuevamente la imposición de los hombres contra las mujeres bienvenidos club de toby la comparecencia hoy de el licenciado jesús murillo cara procurador de la república y el director de petróleos mexicanos el maestro de los ya usted está cimentada en la sana división de poderes por lo que se genera la necesidad de que ustedes quienes dependen del poder ejecutivo y que dirigen índices y dependencias tan importantes comparezcan ante esta soberanía con el propósito de compartir valiosa información y datos que nos servirán a nosotros legislativo para regular las leyes secundarias así como también transmitir dicha información al pueblo de méxico a quien honrosamente representamos el pasado febrero fue turnado a la comisión de energía la propuesta que hice para que el director de petróleos mexicanos compareciera en esta cámara con el fin de que nos detalle los proyectos con los que Pemex se quedará en la llamada ronda cero de forma energética así como también que nos hiciera el favor de detallar aquellos proyectos en los que no se concedica ni económicamente lo cual pasarían a privados bajo licencias o contratos de utilidad o producción compartida el tema de México y para las finanzas de nuestro país como es de su conocimiento tiene dentro de sus funciones legislar revisar y asignar todos esos y egresos por lo que es facultativo a nuestra investidura conocer estos datos antes de que se cumpla el periodo que marca la ley fechado el próximo 20 de marzo del presente año sin embargo los casos escandalosos de corrupción tráfico de influencias y opacidad en nuestra petrolera nacional también han requerido la presidencia federal hoy que tenga bien informarnos sobre las investigaciones correspondientes al caso los hechos suscitados recientemente por la empresa Oceanografía es una muestra sobre la administración y el despilfarro que se ha conducido en los últimos 12 años petróleos mexicanos el excesivo contratismo y sobre todo la delegación áreas estratégicas a privados hoy ponen gran riesgo y casi en el colapso al sistema de perforación y explotación de nuestro petróleo hoy ya IMS Infonavit también se quejan de ser defraudada hoy se ha publicado en diferentes medios que la empresa Oceanografía es en el sexenio de Vicente Fox se le otorgaron 37 contratos referentes a un monto de 10 mil 530 millones de pesos con Calderón fueron 69 contratos que sumaron 35 mil 456 millones de pesos y en lo que va de la gestión de Peña Santana asignaron 6 contratos equivalentes a 3 mil 76 millones de pesos en resumen en 11 años Pemex Exploración y Perforación le otorgó 112 convenios o contratos con valor de 49 mil millones de pesos en Tabasco en Tabasco mi estado al cual represento desde el año dos una viera de Pemex era desmantelada la gran mayoría de los barcos que surcaban los océanos llevando y trayendo petrolíferos fueron rematados chatarrizados y desmantelados esto con el propósito de dar entrada a los privados incluso algunos de estos barcos terminaron con compañías que después mismos barcos a Pemex esto incluye oceanografía el libro de Ana Lidia Pérez camisas azules manos negras muestra en forma fiel y exhibe copias de importantes documentos de asignaciones irregulares y ventajosas donde se utiliza la influencia de los hijos y del exsecretario de gobernación Juan Camilo Muriño entre otros para que esta compañía fuera beneficiada es un hecho que Pemex en Campeche y Tabasco dependen en gran medida de los equipos y barcos de oceanografía que le renta la paraestatal por lo que emito las siguientes preguntas ¿cómo le va a hacer Pemex para sustituir la flota naviera que oceanografía que presta servicio en mantenimiento transporte viviendas y servicios de apoyo en nuestros principales yacimientos de Tabasco y Campeche la Secretaría que pagará a los trabajadores y a los salarios que tenía pendientes esto indica acaso que el Estado nacionalizará o rescatará a esta empresa privada los bienes decomisados a oceanografía por parte de la PGR quedarán a disposición de Pemex para que la paraestatal disponga de ellos en inmediato o continúe con los trabajos programados si hay otras instituciones entre ellas Banamex o Infonavit que demandan oceanografía como fianza ¿qué planes tiene Pemex para conservar dichos equipos? la actuación de oceanografía no es un hecho aislado señor dictado ¿cuántas compañías trabajan de esta manera con especulación y falsificación de documentos en PEP refinación gas y petroquímica? le puedo mencionar la de Dragados que es una empresa española que ha hecho trabajos en refinación y petroquímica con pésimos resultados por cierto consentida por ustedes una empresa mal hecha especulativa sin personal altamente capacitado que se ha llevado grandísimos contratos contra la reconfiguración de la refinería de Minatitlán la de la cangrejera y las plantas de diésel en Cadereita es otra oceanografía de quienes están solo administra y subcontrata incluso tiene varias compañías satélites donde se apoya para ganar licitaciones tiene la geocenografía y en este mismo contexto señor director el pasado mes de diciembre el complejo se asoció con la empresa privada mexiquen esta empresa firmó para invertir en efectivo en dicha asociación 100 millones de dólares hasta hoy no se había visto un solo tornillo extra podría usted detallarnos por escrito en donde se ha canalizado esta inversión y siguiendo con el procurador dentro de su gestión usted tiene conocimiento de las tres denuncias interpuestas ante la peor de Pemex petroquímica Rafael que se presentaron en los años 2007 2008 y 2009 por tráfico de influencias y daño patrimonial yo creo que hoy y ante el tiempo es muy limitado además el pueblo cuatro minutos no son suficientes y menos cuando no se nos da la oportunidad ni tenemos el privilegio de que ustedes estén aquí en cada momento cuando se les solicita cuatro preguntas formuladas por las fracciones del PAN del PRD y del Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo veintiséis respuestas se apegaron al derecho de confidencialidad y se crecía quiero aclarar que el PRI no hizo preguntas sin embargo es de destacar que todas las preguntas tocan funciones y temas torales en la industria petrolera es preocupante que se ha programado y adjudicado contratos a cinco años para la compra de nitrógeno por un monto de millones de pesos también solo déjeme terminar presidente señor diputado yo le rogaría que nos ciniéramos a él por favor presidente este es un tema toral para todo el país no es una cuestión de tiempos es inconcebible que se reporten en siete preguntas sobre las adjudicaciones a renta sin la compra de varias plataformas de perforación ya sean sumergidas sumergibles o no o semi sumergibles como director de Pemex para pagar una renta de tres mil quinientos millones de dólares es mucho dinero es urgente comprar por parte de Pemex su propio equipo además por último nada más en relación a la respuesta número cinco que usted gentilmente señor director nos hizo llegar al respecto proceso para la obtención de gas de lutitas o de esquisto queremos comentarle lo siguiente resulta que un asunto que ha generado unidad científica internacional que ha despertado muchas dudas en parlamentos principalmente en la unión europea y que ha obligado a que los mismos hubieran tenido que incorporar en la legislación ambiental principios precautorios pero usted no es parnos ya que el procedimiento de fracturación hidráulica es esencialmente el mismo que el de operaciones convencionales para usted los potenciales peligrosos de la fracturación hidráulica en la insustancial diferencia entre el plano horizontal y el plano vertical es preciso comentarle que el revestimiento encamizamiento y sellado de los pozos verticales los ademes y contrademes no son lo mismo en una explotación horizontal que en una perforación horizontal de hasta 5 kilómetros de profundidad no estamos hablando de extraer aguas crudas se trata de inyectar químicos tóxicos al subsuelo y extraer gas o una mezcla inflamable a presión es claro que no se trata de un proceso convencional tampoco de porcentajes para que una sustancia química tenga el carácter de potencialmente cancerígena basta en su dilución en un punto por un millón así que no importa que las sustancias químicas sean sólo el 2% mezcla inyectada y dado que usted hace experiencia en fracturación hidráulica en el país aunque yo no sé si sólo dos proyectos puedan colir de experiencia queremos preguntarle y pedirle una relación pormenorizada de las sustancias que componen esa mezcla química a la que usted de manera eufemística en su respuesta la llama aditivo puedan conocer el tipo de químicos que se está empleando podemos darle mayor certeza al debate a la discusión científica y a los principios y disposiciones que tendremos que plasmar en la ley si voy a cortar el tiempo porque a muchos le preocupa a mí me preocupa al pueblo de México que hoy ha sido saqueado vendido y entregado por el PRI y el PAN gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja del partido movimiento no perdón tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Astudillo del grupo parlamentario del partido Verde con minutos muchas gracias nosotros solamente queremos reiterar lo que hemos planteado en la exposición de ahí queremos partir para construir nuestra pregunta tanto al procurador como al director general y que tiene que ver con la estrategia nacional de energía si bien es cierto el ejecutivo ha cumplido en tiempo y forma mandando esta estrategia en la que se plantea un plan anticorrupción en lo que resalta la prevención la investigación la identificación y lo más importante el poder sanar a todas aquellas acciones y personas que lleven a cabo conductas ilícitas en el sector energético y partiendo de esa base discúlpenme por no compartir muchos de los puntos de vista de mis compañeros diputados que lo respeto pero que sin embargo me parece que han planteado aquí cuestionamientos a una estrategia en lo que tenga que ver con un plan concreto anticorrupción en este sector y desde nuestro punto de vista está planteada ya en esta estrategia nacional diferente a la del año pasado en este año 2014 2028 nuestra pregunta va encaminada a forma tanto la procuraduría como la dirección dará el seguimiento para poder llevar a cabo e implementar estas políticas públicas que también será responsabilidad de nosotros del legislativo el poderlas plasmar en lo que tiene que ver con las leyes secundarias pero la responsabilidad del ejecutivo en esta estrategia que tenemos hasta el 14 de abril aquí cámara de diputados para aprobarla cuál será el más importante cuál será las acciones que hacer ustedes para dar cumplimiento a esta estrategia que me parece es muy alentadora y habla de este plan anticorrupción en todo lo que tiene que ver con el sector energético muchas gracias diputado en uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja del Partido de la ciudadano por cuatro minutos Gracias compañero secretario vamos a algunas que esperemos no se amparen en la reserva ni en la confidencialidad y recordando que están bajo juramento como puntualmente lo hizo el presidente al inicio podrían explicar sobre todo el director general de Pemex que explique por qué asignaron tantos contratos a oceanografía si a cada si por cada contrato asignado tenía multas e incumplimientos ¿por qué permitía impulsivos de precios sobre las cotas originales? ¿por qué si existían procesos de inhabilitación seguían asignándole contratos a oceanografía a pesar de sus incumplimientos y su falta de capacidad de operación? ¿quién protegía a oceanografía? Es un tema de favoritismo de tráfico de influencias sino que además no hacían los trabajos con cuánto se multó a oceanografía con cada contrato incumplido y cuál fue el resultado final del contrato cuánto le pagaron al final y si realmente terminó los trabajos porque presumimos que con los mismos costos inflados pagaban las multas es decir todo un proceso de maquinación y simulación para seguir favoreciendo esta empresa cuántos contratos incumplidos se ampararon por parte de oceanografía y su dueño Amado Yañez bajo la figura de casos fortuitos ¿a dónde fue el dinero que se pagó a oceanografía? están en las finanzas de la empresa dado que es el conocimiento el cúmulo de demandas mercantiles y de incumplimientos que tiene no sólo en México cuantos cuantos de los contratos a oceanografía fueron por asignación directa y cuantos por licitación pública Pemex refinación le dio contrato a triple y instalaciones inmobiliarias para industrias para construir un muelle para recibir buques en La Paz y esta a su vez subcontrató a oceanografía quien ha incumplido a la fecha a la obra queremos también que nos respondan porque desde la dirección jurídica de petróleos mexicanos y los órganos internos de control una y otra vez los incumplimientos de oceanografía desde luego que nos parece que contó con la bendición de la cúpula del poder queremos señor procurador que las pesquisas que se se pueda citar a Mario Alberto Lizárraga que tuvo fuerte intervención evidentemente nosotros creemos que se debe citar desde el vicente Fox y Felipe Calderón pero desde luego que Mario Alberto Ávila Lizárraga fue un eslabón importante también el propio director actual jurídico de Pemex Marco Antonio de la Peña que también tendrá mucho que ofrecer sobre los incumplimientos Sergio Aceves Borbolla que autor de ingeniería y que expliquen insisto por qué siguieron asignando contratos una y otra vez a pesar de los incumplimientos concluyo presidente preguntando también que puedan decirnos las razones no las que nos escriben en el documento que nos hicieron llegar saber a razones de la salida de Carlos Morales Gil como director de Pemex Exploración y Producción señor Pemex en su corta gestión al frente de esta empresa OHL ya obtuvo tres contratos relevantes fue consejero de administración antes de ser director de Pemex la construcción de una planta de hidrógeno de un gasoducto en la refinería de Cadereyta en Nuevo León y la construcción de una planta de cogeneración de 35 megavatios que se instalará en la refinería de Francisco y Madero en Tamaulipas no considera usted que existe un conflicto de intereses ya que hasta agosto del parte del consejo de administración de esta empresa podemos conocer los montos y las condiciones en que se dieron estos contratos o también será información de oceanografía no queremos que se construyan nuevas oceanografías a este gobierno y preguntarle también que pudiera profundizar en por qué se declaró desierta la licitación del gasoducto Los Ramones en su etapa que implica una cantidad millonaria de dólares todo el proyecto tenemos conocimiento que son millones de dólares y ahí está involucrado un compañero suyo que fue parte también de Chile México y que es el director general de SEMPRA y ex general de Petróleos Mexicanos Carlos Ruiz San Cristón si pudiera profundizar estos temas le agradeceremos mucho sus respuestas gracias diputado abra la diputada Lilia Aguilar Gil del partido del trabajo hasta por cuatro minutos muy buenas noches al doctor Emilio Lozoya y a nuestro amigo el procurador Jesús Murillo Cara tardaré poco en las solemnidades porque tengo poco tiempo antes que nada permítanme hacer una pregunta y esto se la hago directamente como una al director de PEMES el ejecutivo federal promocionó una reforma energética que se decía a la población mexicana con un crecimiento económico con creación de precios en la en los energéticos sin embargo el primero de marzo hemos vivido ya nuestro tercer gasolinazo del año entonces yo le pregunté dónde están los beneficios publicitados que genera está respondido por escrito que a finales de este sexenio habrá un aumento en el uno por ciento del PIB pero queremos creto y se lo digo y se lo pregunto así dónde estarán los empleos dónde estarán las disminuciones no solamente a la gasolina sino al gas y a todos los hidrocarburos y dónde estarán el verdadero beneficio mexicanos y esta pregunta general al tema de oceanografía se la hago ahora sí que por mera no hubiese solucionado según su intervención inicial el problema el problema de Pemex solamente una reforma hacendaria el gran problema es precisamente su eficiencia y la gran carga hacendaria que tiene entonces no hubiésemos tenido que enfrentar esta tan terrible reforma energética que hoy estamos viviendo pero para entrar en el tema que ha causado esta comparecencia que no es el tema de la misma pero que la ha causado permítanme citar a uno neokeynesiano y probablemente con esto adquiriré un poco de autoridad en este sef Stiglitz ha dicho que el gran problema de Pemex es la corrupción y da consejos específicos para solventar esta corrupción dice hay que dar transparencia competencia y compromiso con los mexicanos sin embargo lo dispuesto en Pemex ni transparencia ni competencia ni con con algunos inversionistas y hablo específicamente de los resultados de la paraestatal en 2013 el rendimiento neto fue negativo de menos 169.1 millones de millones de pesos y el rendimiento bruto tuvo una variación 5 señor director de Pemex porque Pemex presenta estos números rojos pues diría que es la corrupción un ejemplo claro de esta corrupción y sobre estas muy concretas no sin antes señalar al partido de acción nacional que hasta pareciera que yo a decir que tope a don tema de ozonografía y nosotros también se lo pedimos así al señor procurador aunque toque a los expresidentes Calderón y Vicente Fox en concreto permítame el director de Pemex sobre lo que usted ha dicho y dicen por ahí que es usted un buen administrador dicen que cualquier administrador llega y lo primero que hace es un diagnóstico yo le pregunto cuando usted llegó e hizo un diagnóstico en Pemex ¿cuál fue el cómo no se dio cuenta de oceanografía cómo no se dio cuenta de los ramones cómo no se dio cuenta de todas estas irregularidades viendo y peor aún cómo todavía se asignaron seis contratos más a oceanografía cuando no solamente tenía deudas con el IMSS con el Infonavit 21 juicios en Estados Unidos sino calificada financieramente en Estados Unidos director de Pemex ¿cuánto le cuesta la corrupción suficiente arreglar estos problemas y entonces conseguir la inversión al doble que usted ha pedido en esta no comparecencia sino reunión de trabajo al señor y procurador en este caso y permítanme caer en la tentación de la participación del diputado Willy Ochoa porque dicen que explicación no pedida para manifestar la fiesta es la dinamica cacería de brujas entonces yo le pregunto y lo coloquial de la pregunta no es esto hacer justicia es decir tomarlo en medio de las elecciones del dirigente del PAN y luego hacer esta investigación o simplemente se está respondiendo como usted lo dijo lentamente a esta denuncia que es esto o no una cacería de brujas y hablando de sindicalismo porque esto me recuerda evidentemente al caso del Bester Gordillo alguna vez el tema del sindicato de los maestros porque no me malinterpreten pedimos y exigimos respetuosamente se vaya hasta las últimas consecuencias como se dijo tope a donde tope llegue a Fox o llegue a Calzó se lo pedimos por todos los mexicanos para terminar porque tiempo en este tema es bastante importante permítame preguntarle qué medidas se en qué las indagatorias se lleva el caso de Mindy K Malcribe que está involucrada con el cártel del Golfo y en el tema especificaciones de la periodista Lilia Pérez que documentó en su libro el cártel negro tomando en cuenta las investigaciones como lo demuestra el hecho de sus accionografías son respaldadas por la PGR qué acciones se han emprendido en PGR y en Pemex al respecto sobre este tema y permítame cerrar preguntando en las respuestas que se nos hicieron llegar por escrito se manifestó y cito textualmente que con la finalidad de no entorpecer las investigaciones que realiza la PGR de Pemex se salvaguardará la información de la indagatoria del procurador una vez la información se hará pública o será la política de este gobierno yo les agradezco mucho por su paciencia y agradezco al presidente de esta comisión por el tiempo extra muchas gracias diputada de esta comisión Gracias. Gracias.